La época baja mientras el caucho empieza a producir y se empieza a ver otra dinámica, digamos, de la economía local en el municipio de Miraflores Guaviare. Estamos presentando el noticiero de los municipios con el auspicio de la Federación Colombiana de Municipios y la dirección de Juan Guillermo Ríos. Ya volvemos con ustedes después de estos mensajes. En el noticiero de los municipios los invitamos a conocer Belén de los Andaquíes en el Caquetá. Belén de los Andaquíes ganó el premio al municipio con el nombre Más Bello de Colombia. Todos los personajes que hacen la noticia son los invitados semanales de nuestro director Juan Guillermo Ríos en su sección Rinda Cuentas. Juan Guillermo, bienvenido. ¿A quién tiene hoy? Gracias, Sandra. Hoy tenemos un personaje muy especial para todos los colombianos. Tiene que ver el invitado que tengo hoy, mi querido televidente, con usted, con su familia, con su dignidad y con sus valores. Porque tiene que ver con aquello que nuestras mamás nos decían, mi hijo primero asegure el techito. Y eso es lo que está haciendo el doctor Ricardo Arias como presidente del Fondo Nacional del Ahorro. Señor presidente, bienvenido. Lo están viendo en más de mil municipios en toda Colombia, en los canales comunitarios y en los canales regionales. Es el noticiero de los municipios. ¿Cómo se ha sentido en el Fondo del Ahorro? Juan Guillermo, primero que todo, muy grato de estar en este programa. Qué buena oportunidad de hablar con los municipios colombianos a través de este medio. Qué bueno decirles que hay una locomotora de la prosperidad democrática que el presidente Santos ha comprometido su mover por cada uno de los mil noventa y siete municipios que tiene nuestro país. Un millón de viviendas y un millón de cupos educativos. Es nuestro compromiso y nuestra tarea dentro del Fondo Nacional del Ahorro y, por supuesto, en la sumatoria del gobierno nacional. Usted, preparando esta entrevista, me dijo una frase que me ha dado vuelta profundamente en mi alma y en mi corazón. Desde que somos independientes en 1810, Colombia solo ha tenido dos planes de vivienda. El UPAC, que fue un fracaso, y el plan que lo reemplazó, que tampoco ha sido un éxito. ¿Usted qué alternativa le propone a los colombianos para solucionar ese déficit crónico y ancestral de vivienda? Dos modelos financieros ha tenido Colombia, UPAC y VR. Modelos financieros fincados en el uso del crédito colombiano. Su resultado, 200 años después, es que hoy tenemos 2.800.000 viviendas que aún no se construyen como necesidad de la sociedad colombiana y como responsabilidad del Estado Nacional. ¿2.800.000? 2.800.000. Entonces, nosotros en el Fondo Nacional del Ahorro, por instrucción expresa del señor presidente, por una instrucción incluso dirigida por la señora ministra de Vivienda, le estamos presentando a Colombia los modelos TAX. Un modelo TAX que pretende la masificación de la vivienda en Colombia, pero este modelo, a diferencia de los anteriores, está cimentado sobre la figura del ahorro nacional. ¿Qué es un modelo TAX? Es un vehículo, es un modelo financiero que nos permite en el fluir de los días y de los años, tener la posibilidad de tener vivienda propia sin el uso del crédito, sin endeudarnos, únicamente teniendo un ahorro para merecerlo. Es muy difícil para un colombiano, a través del fondo del ahorro, acceder al TAX o lo único que necesita es ahorrar. Juan Guillermo, la vivienda es un punto de honor del ser humano, es un punto de honor de la familia colombiana. El artículo 42 de la Constitución dice que el núcleo principal de la sociedad es la familia, por lo tanto, toda Colombia debe tener allí en el hogar un punto claro de la búsqueda de la dignidad. Cuando nosotros hoy tenemos el 63% de los colombianos pagando arriendo, constituyendo el país de arrendatarios, nosotros decimos que tenemos que constituir es un país de propietarios. Y será el ahorro la herramienta sobre la cual todos los colombianos tendrán acceso a la vivienda propia y a una vivienda digna con la mayor prontitud y la mayor celeridad. Ahora, presidente, la gente cree que el fondo del ahorro únicamente, exclusivamente, le presta a los empleados del Estado. ¿Es cierto o no es cierto? No es cierto. Nosotros trabajamos sobre todos los sectores de la sociedad colombiana y no solamente sobre los sectores de los empleados públicos, de los empleados de la nación. También tenemos todas las posibilidades para que el ciudadano común y corriente pueda tener acceso a todos nuestros programas de vivienda y de educación. Cuando usted habla de que el punto de partida para que a través del Fondo Nacional del Ahorro, en esta nueva administración, con esta cara de sensibilidad social y, por supuesto, de prosperidad para la familia. La base es el ahorro. ¿Ese ahorro tiene qué punto de partida? ¿A partir de cuánto? Son 12 meses que las personas deben estar ahorrando en nuestra entidad. Al cabo de ellos, al final de esos 12 meses, y con esa disciplina y esa cultura en el ahorro colombiano, esa persona va a tener una vivienda propia, una vivienda nueva, una vivienda digna para él y para su familia. Ese colombiano sabe que tiene que ahorrar durante 12 meses, ¿correcto? A los 12 meses va a un punto del Fondo Nacional del Ahorro. ¿Cuántos puntos hay hoy? Bueno, hoy tenemos 58 puntos. ¿Y su meta? 50 mil en la primera fase. ¿50 mil? En la primera fase, que es la que aspiramos cubrir de aquí a finales de julio. ¿Cómo es la vivienda del Fondo Nacional del Ahorro hoy? Es una vivienda donde solamente van a vivir apretujadamente las personas que logren acceso a ella o hay allí un valor de dignidad frente al ser humano y, por supuesto, frente a su familia. La vivienda que vamos a promover en Colombia será una vivienda... La vivienda que vamos a promover en Colombia será una vivienda que vamos a promover en Colombia.